... Bienvenidos a un programa especial, un programa extraordinario de actualidad política. Vamos frecuentemente los lunes, hoy vamos el viernes porque tenemos una invitada extraordinaria en realidad, precandidata presidencial, nos referimos a Jimena Rincón, senadora por la circunscripción 10-11, Maule Sur, la Maule Norte es la 10, exactamente, por la circunscripción 11, pero hoy día anda como precandidata presidencial de la democracia cristiana visitando Valdivia, Osorno, Corral. San Juan de la Costa, vamos a ir y hacer un esfuerzo para pasar a Puyegüe. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti Egon y obviamente a la televisión por darnos esta oportunidad, es importante poder comunicar en qué estamos y transmitir cuáles son los temas que nos mueven a estar en esta carrera presidencial. Usted es abogada, tiene una trayectoria en la democracia cristiana a partir del 2000, por ahí aparece en Prodemu, si no me equivoco. El 98. El 98, después fue intendenta, fue el cargo más mediático. Fui superintendenta de seguridad social, todo lo que tenía que ver con ley de accidente del trabajo, licencias médicas y el antiguo sistema de pensiones. Así es, luego fue intendenta, vicepresidenta de la democracia cristiana, senadora y hoy día precandidata presidencial por la democracia cristiana. ¿Cómo andan los respaldos en esta salida? Sé que en el bio-bio ha estado, ha estado recorriendo mucho el país. ¿Qué sensación le queda en su partido primero, en la democracia cristiana, qué respaldo está recibiendo? Bueno, la verdad es que vamos sumando voluntades todos los días y hemos dicho que esta no es la candidatura del establishment ni de los nombres, sino que de los alcaldes, de los concejales, de los presidentes comunales, de los dirigentes de base, de los dirigentes sociales. Quizás apelando a lo que ha sido nuestro trabajo y nuestra trayectoria de tantos años. Yo soy mujer de región, no soy de Santiago. Nací, crecí, estudié en Concepción. Hoy día represento a una región en el Senado de la República, la tierra de mi abuela en San Javier. Y queremos reorientar el trabajo político, repensar el país desde lo local, desde las regiones. ¿Por qué? Porque creemos que si hay algo que hoy día violenta o molesta o indigna es la postergación de las mayorías. ¿Y quiénes son las mayorías? Las que viven en regiones. Todo cuesta más desde regiones. Los temas de educación, los temas de salud, el tema del emprendimiento, la conectividad. Todo es distinto y creemos y estamos convencidos que el país lo conformamos todos. Y obviamente cuando el 60% de la gente vive en regiones, una mirada especial reorientada a las personas que están en regiones es fundamental en lo que va a venir en el próximo gobierno. Quiero llevarle una pregunta que aparentemente la molestó en Tolerancia Cero. Yo lo estuve viendo ahí con Claudio Rego. Insistieron mucho ellos en las diferencias entre Claudio Rego y Jimena Rincón. Pero quiero preguntarle si usted se considera una candidata que, a diferencia de Claudio Rego, hoy día se está haciendo más protagónica en temas que representan una especie de... Voy a... Puedo que esté cometiendo una barbaridad, pero una especie de... Una candidatura mucho más... Menos conservadora en la democracia cristiana que lo que podría representar Claudio Rego. Ley de pesca, hoy día usted tuvo un gran triunfo. Al menos... Al menos logramos que el Tribunal Constitucional acogiera trámite... Exactamente. Y le dijera al presidente que todavía no promulgue la ley. Y ese tema básicamente la asocia con una diferencia con Claudio Rego, que está hoy día en un tema que, como bien público, la pesca la posiciona a usted más que él. Porque él sí insiste mucho en que viene del mundo social, en que es un alcalde que está con la gente. Mira, lo que pasa, Egon, es que yo creo que cualquiera puede hacer... O no cualquiera. Hay gente que puede hablar muy bien y es gente tremendamente necesaria y valiosa. Pero lo que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo es que seamos coherentes y consecuentes en la acción. Vale decir que lo que decimos que vamos a representar, a defender, efectivamente cuando nos toca hacerlo, lo hagamos. Y esa ha sido mi trayectoria desde siempre. De hecho, en el Parlamento me ha tocado defender con fuerza y sacar adelante un postnatal, efectivamente, que garantizara los derechos de las mujeres. Y tuvimos una batalla que no fue menor porque el proyecto que el presidente de la República mandó a trámite legislativo, era un proyecto de ley que quitaba derechos, quitaba beneficios, que no tenía las mismas características que los tres meses ya existentes en nuestro país. Y dimos una pelea con todo. Incluso algunos de mis colegas me decían, pero Jimena, ¿por qué insistes tanto si ya has logrado tanto? Y yo creo que cuando uno está en política, está en política para lograrlo todo. Por lo tanto, esa es la forma en que creemos que hay que actuar. En la ley de pesca nos ha pasado lo mismo. Se estaba trabajando para dejar consolidada una situación de unos pocos con los privilegios en unos pocos. Esa sociedad de privilegios versus sociedad de oportunidades. ¿Qué es lo que queremos? Y me ha parecido justo dar esa pelea. Nos han acogido en el Tribunal Constitucional la presentación que hemos hecho y esperamos que podamos revertir todo lo que significa expropiación de los recursos de todas y de todos los chilenos. El impedir la competencia. El que no haya transparencia en cómo se manejan los recursos de nuestro país sea algo que se revise. Y eso es parte de la forma en que yo entiendo la política. Y es parte de la forma en que yo entiendo nuestros valores social cristianos sin letras chicas. Vale decir, cuando nosotros decimos que vamos a estar al lado de los que más necesitan, que vamos a estar al lado de los emprendedores, que vamos a estar al lado de la clase media, cuando nos toca definir, demos las peleas, por eso que decimos representar y no lo hagamos con exclusión. Bueno, usted de hecho tiene muchas similitudes con Claudio, hasta la edad, por dos años de diferencia creo que son abogados. Aquí es más viejo él. Él es un poquito más viejo. Siempre los hombres son mayores. Usted es del 68, ¿no es cierto? Siempre los hombres son mayores. Son abogados, fueron dirigentes, estudiantes. Él es de la Católica y yo soy de la Chile. Él es de Santiago y yo soy de la región. Ah, no, bueno, ahí hay varias diferencias. Él es hombre y yo soy mujer. Sí, pero bueno, está bien. Usted en Biodío encontró apoyos de líderes regionales como Cilik, creo. Martín. Martín Cilik. ¿Quién la está respaldando acá en la región de los lagos? ¿Qué líder regional o local está impulsando la...? Bueno, mañana los vamos a dar a conocer. Yo no quiero adelantarme porque es parte del trabajo que vamos a hacer. ¿Es cierto que el diputado Sergio G. está fuertemente apoyándonos? Sergio está, mira, va a estar con nosotros. La verdad es que van a ser muchos los que se van a sumar a este desafío. Y yo lo valoro y lo agradezco. Pero hay algo que no podemos olvidar nunca. El respaldo más importante, además de obviamente los diputados, los alcaldes, los concejales, que son tremendamente importantes, es el de la ciudadanía. Si hay algo que se nos ha olvidado a los que estamos en política, es entender que representamos al hombre y a la mujer del día a día, del esfuerzo, a los profesores, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores. Creo que el reconectarnos con eso, por lo que estamos en política, es lo que necesitamos con urgencia. Vengo de una jornada intensísima en Valdivia, en Corral, en San José de la Mariquina. Y créeme que es súper estimulante cuando nos conectamos nuevamente con las personas como nosotros, que todos los días hacen esfuerzos por salir adelante y que han confiado en nuestra fuerza, en nuestra convicción, en nuestro coraje para defenderlos. Y por lo tanto, yo no quiero dejar de señalar hoy día que, si bien es cierto, es importante el apoyo de alcaldes, concejales, de los diputados, los senadores, tan importante como eso es el apoyo de los miles de innominados, que no salen a lo mejor en una revista, en una portada, pero que son los que hacen el trabajo en el día a día. En ese sentido, la primaria de la democracia cristiana va a ser el 19 de enero, está abierta a militantes, simpatizantes e independientes, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el motivo que tendría que tener un independiente para ir a respaldarla a Jimena Rincón? Bueno, varias razones. En vez de Claudio Regu. Primero, señalar que hemos estado trabajando en una propuesta para el país, estamos de hecho ya entregándolo, es un documento que se llama Las Ideas que nos mueven, va en la versión número 6. Después de esta gira va a haber una séptima y una octava. Una séptima, está bien. Porque en cada reunión van saliendo cosas valiosas. Y nosotros decimos en este documento que el país cambió, que hombres y mujeres en Chile ya no quieren crecimiento económico solamente, sino que quieren desarrollo, que ya no basta la estabilidad democrática, que lo que quieren hombres y mujeres es ser parte de esa democracia, vale decir, opinar, entregar, aportar y decidir lo que pasa con sus destinos, que ya no es suficiente con terminar la pobreza, que se requiere equidad, igualdad, acceso a las oportunidades. Y que, en definitiva, hombres y mujeres de nuestro país quieren ser constructores de sus sueños. En virtud de aquello, de que el país cambió absolutamente, de que las manifestaciones en Freirina, las marchas estudiantiles, lo que pasó en Magallanes, las mismas protestas que tuvimos hace una semana atrás en Ñuble y en Maule con los agricultores, nosotros estamos haciendo 12 propuestas que recogen el sentir profundo del país, de un país que quiere ser parte de todos y de todas en este desarrollo, es decir, ampliar las fronteras y que este crecimiento y esta bonanza no sea solo para algunos. El que hoy día se conozca a nuestro país como el país de los tres, tres farmacias, tres supermercados, tres grandes tiendas, tres forestales, no es casualidad. Nosotros queremos cambiar eso. Queremos que todos sean parte de los recursos naturales, de la calidad humana, de las oportunidades. Y para eso tenemos que hacer reformas profundas. Una gran reforma tributaria, un nuevo pacto fiscal para un nuevo pacto social. ¿No la dejó satisfecha la reforma tributaria? Es que no fue. A ver, primero el propio gobierno lo llamó perfeccionamiento tributario. O sea, no era una reforma tributaria. Y obviamente es insuficiente para la cantidad de desafíos que tenemos como país. En mejora de pensiones, en materia de infraestructura, en materia educacional, en el tema salud, larga lista. Y esa reforma estaría, usted si fuera Presidenta, ¿estaría pensando en subir los impuestos a empresas o a personas? En subir los impuestos a las empresas, en bajar los impuestos a las personas, en entender que no es lo mismo cobrar una gran empresa que a una pequeña o a una mediana empresa, en que hay que plantearse el tema de los impuestos territoriales. Esto es un tema que ha salido en todo el recorrido por el país. En que tenemos que abordar el tema de la administración tributaria, va a decir, todo lo que son elusiones, exenciones. La carga fiscal tiene que ser distinta. Porque hoy día en nuestro país tenemos una carga fiscal que no es adecuada para lo que queremos ser. Y eso es parte de un trabajo que se ha hecho. Tenemos una propuesta tributaria que trabajamos durante seis meses. O sea, usted estaría promoviendo, por ejemplo, que gobiernos regionales o municipios pudieran generar impuestos territoriales distintos a los que hoy día, por ejemplo, los municipios solo tienen la capacidad de generar impuestos. Y que además hay que revisarlo. Porque tú has visto que hay algunos que se dan cuenta ahora de que las grandes empresas pagan pocos impuestos y que los vendedores ambulantes pagan mucho más impuestos en proporción que esas grandes empresas. Yo creo que son temas que tenemos que poner en el debate y que tenemos que hacer participar a la ciudadanía. Que cuando enfrentamos los temas energéticos, por ejemplo, no puede ser que se alegue que es requisito básico para el desarrollo hacer emprendimientos energéticos. Y que cuando esos emprendimientos se hacen en una localidad determinada, el desarrollo no llega a ese lugar. Eso es parte de las definiciones que tenemos que tomar como país. Por eso este documento, que es un documento que solo pretende ser un provocador de discusión a nivel local. Y que además después del 19, el 19 vamos a ganar la primaria con el respaldo de hombres y mujeres, sobre todo de regiones. Después de eso, queremos convocar a cada comuna a que nos diga al país entero cuáles son los tres, cuatro, cinco proyectos que en la comuna, en la comuna de Osorno, no pueden dejar de hacerse en un próximo gobierno. ¿Por qué? Porque es importante lo que piensa la ciudadanía de una comuna determinada. Y no puede ser que en Santiago definan qué es lo que se va a hacer o no va a hacer en Osorno, sin tener cabal conocimiento de lo que aquí se requiere. ¿Usted es partidaria de elegir intendente? Absolutamente. Es parte además de una de las conclusiones de la democracia cristiana en un congreso que hicimos el año 2007. A mí me tocó además participar en esa comisión, en la coordinación de la misma, que eran descentralización y gobiernos regionales. Es fundamental. Hoy día el intendente, ¿a quién obedece? ¿A quién le da cuentas? Cuando hay un conflicto en la región, ¿a quién le reporta o a quién le hace caso? Al presidente, que es su jefe. ¿Quién defiende los intereses de la región? ¿Quién levanta la voz para exigir un trato igualitario? Yo fui intendenta y siendo una mujer de región, tuve el privilegio de que el presidente Ricardo Lagos confiara en mí para ser intendenta de Santiago. La primera mujer, además la más joven. Créeme que es tremendamente complejo conciliar a los dos señores, a la ciudadanía que tú representas y al jefe, que es el presidente de la República. Por lo tanto, la elección tiene que ser un mecanismo. Entre sus propuestas, plantea la elección directa del intendente entonces, pero ¿quién garantiza la presencia de un representante? ¿Qué figura ha pensado o sin figura? ¿Usted es más partidario del modelo peruano, por ejemplo, que no tiene figura de un representante en la región? El presidente de la República tiene representantes naturales que son los jefes de servicios que representan a sus ministros. Por lo tanto, la buena sintonía entre el presidente del gobierno local, que es el intendente, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos. Hoy día el intendente tiene dos roles, presidente del gobierno regional e intendente. Y se debe a dos señores. Pero no es electo popularmente. No le rinde cuentas a la ciudadanía. Y yo creo que eso es algo que obviamente hay que resolver, pero además acompañarlo de recursos. Porque la concentración de los recursos en Santiago, en la capital, es algo que también mata el desarrollo local. Entonces, para entender un poco y tratar de precisar la idea. Sí a elegir intendentes regionales, pero no está planteando la idea de mantener un representante del presidente en la región. Eso es algo que se tiene que resolver. Creo que el intendente o presidente, en este caso regional, tiene que ser el articulador entre lo que necesita la región y lo que el país como Estado define. Y eso es algo que tenemos que obviamente revisar en el detalle, pero la idea es que el intendente tenga poder de representación y se relacione con el presidente en una relación y en un contacto estrecho de lo que es la administración local. Tengo una pregunta de Twitter, de Felipe Ramírez, me dice, ¿cuál es la importancia política para la democracia cristiana de realizar primarias? Y si esta es una elección para el 2018, en realidad. Plantea ello. Tenemos elecciones en el 2013 para presidir el país en el 2014. Mal podríamos estar haciendo este ejercicio para siete años más. No es un ejercicio, no es un juego. Es el único partido en el país que va a elegir a su candidata, y digo candidata con género femenino porque estamos convencidos de que vamos a ganar, en una elección primaria. Y eso es de un valor incalculable, porque le estamos preguntando a la ciudadanía qué es lo que opina de estos dos personajes y de las propuestas de estos dos personajes y con cuál se siente más identificada. Por lo tanto, es importante porque estamos haciendo un ejercicio democrático. Es importante porque estamos articulando a nuestra familia democrática cristiana, pero además estamos convocando a los independientes. Acá, en esta región, y particularmente en esta provincia, en Osorno, la democracia cristiana en las municipales arrasó. Fue un huracán. Teníamos un gran candidato. La democracia cristiana acá fue un huracán. Teníamos muchos buenos candidatos. Muy buenos candidatos. Se ganaron comunas emblemáticas. Una de esas es mañana, donde se va a reunir usted con Bernardo Cande, alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Quipul, y acá barrió el alcalde Bertín. La pregunta es directamente, ¿esos tres alcaldes están con usted hoy día o están en definiciones para apoyar a Claudio Rego? Mañana vamos a dar a conocer ese respaldo. ¿Pero no ha tenido algún adelanto con ellos? He estado en conversaciones con todos y tenemos un punto mañana de prensa donde vamos a dar a conocer los respaldos. ¿Pero nos puede adelantar algo? Nada. Nada. Hermetismo total. Pero esos tres alcaldes tienen postura. Me imagino que van a pedir el respaldo para uno o para otro. Mira, yo creo que es difícil en un partido cuando tienes que marcarte con uno o con otro de tu mismo partido. Y obviamente, yo entiendo que es ser difícil para muchos cuando toman opciones. Pero hay que tomar opciones. Sí, y yo lo entiendo. Hay dos alternativas, la uno, Jimena Rector, la dos. Mañana lo vamos a dar a conocer, pero te insisto. Es difícil porque somos miembros de un mismo partido. Y obviamente los matices o las diferencias tienen que ver con cómo enfrentamos los desafíos que tenemos por delante. Así que mañana vamos a dar a conocer esos respaldos y además lo de nuestros presidentes comunales, concejales, dirigentes de base que se suman a este desafío que es pensar el país, no para mí. Esta no es una elección para Jimena Rincón. Esto se trata de la ciudadanía del país que quiere pensar y soñar cómo va a ser nuestro país en cuatro años más. Vamos a ir a una pausa, senadora, precandidata presidencial, la democracia cristiana. A la vuelta vamos a conversar qué le parece el viaje de Michelle Bachelet, que es un factor determinante en estas primarias, para todos en realidad, para todos los precandidatos. También de uno de los, ya lo hablamos, de este recurso a propósito de la ley de pesca o la ley longueira, donde también se anotó un gran triunfo nuestra invitada de hoy. Pausa y ya estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, Jimena Rincón, precandidata presidencial de la democracia cristiana, actual senadora por la región del Maule Sur. Tiene dos distritos el Maule, perdón, dos distritos, no distritos. Tiene dos circuncripciones y el Maule Sur tiene dos distritos y el norte tiene tres. ¿Usted si fuera presidenta estaría dispuesta a que esta región de los lagos, dada la extensión que tiene, va desde San Pablo a Palena, tenga dos circuncripciones? Hoy tiene una. Sí, y además tiene una situación bien especial, porque Osorno... Sí, es como muy... Osorno pertenece, ¿no es cierto?, a una región, pero queda en otra circuncripción. La circuncripción los iguala con Valdivia, pero eso va a ser hasta el próximo año. Exactamente. Una circuncripción comparte dos regiones, en realidad. Exactamente, una circuncripción comparte dos regiones. Si usted fuera presidenta, ¿se compromete a crear una circuncripción para la región de los lagos? A ver, si yo fuera presidenta y voy a ser presidenta, vamos a discutir el binominal, partiendo por... Ya. Vamos a discutir el tema de la votación de los chilenos que viven en el extranjero, que es una ley que no ha avanzado en este gobierno, a pesar de que fue promesa de campaña, igual que el binominal. En término del binominal, nada. Y yo creo que esa discusión la tenemos que hacer. La gente nos reclama porque se prometen cosas y no se cumplen. Y en el ámbito de las reformas políticas, sin lugar a dudas, esas dos reformas hay que hacer. Además del cambio de la constitución. Pero a los ozoninos ese es un tema. Al menos para el diputado Ojeda. Es un tema. Ahora, fue una promesa que hizo el presidente Piñera acá, no se ha cumplido. No, como no se ha cumplido crear la región del Maule Sur. Así es. Como no se ha cumplido que tengamos un servicio de salud en el Maule Sur, porque tenemos casi un millón de habitantes y tenemos un solo servicio de salud. Ayer murió un hombre, maravilloso, un profesor, porque no recibió atención de salud. Esas cosas no pueden seguir pasando en nuestro país. Por lo tanto, absolutamente dispuesta, pero haciendo la discusión del cambio al binominal. Sin condicionarlo. Yo creo que en ese sentido uno tiene que revisar la constitución. La constitución establece que cada región tendrá al menos una circunscripción. Al menos una. Y aquí tenemos un problema de territorio que no quedó bien definido cuando se creó la región. Y obviamente merece ser atendido. Por respeto a la ciudadanía y por orden del trabajo legislativo de los parlamentarios. Michelle Bachelet llegó justo en la fecha donde se anunció el fin del mundo. Y la UDI se volvió un tanto nerviosa, se pusieron muy, muy tensos. ¿Cómo le afecta a usted la llegada y este mensaje ya como que en marzo hablamos, es decir, bueno, en marzo declaro mi candidatura? Ella es candidata. ¿Cómo se ve usted frente a ella? A ver, yo primero una recomendación al gobierno. Que se preocupe de gobernar y deje de dispararle a Michelle Bachelet. Ha estado todo su gobierno preocupado de sacar el pizarrón a Michelle Bachelet y no ha gobernado. Así que consejo al gobierno que gobierne. Respecto a Michelle Bachelet, no es mi contrincante. Mi contrincante son los poderes. ¿De hoy? No es mi contrincante. ¿O no es contrincante? Mira, no es mi contrincante. Mi contrincante es el no querer cambiar las cosas, el no reconocer que la ciudadanía demanda credibilidad en quienes estamos en política, que nos conectemos con los problemas que ellos tienen, que enfrentemos a los poderes, a los poderosos en tantas cosas que hay que cambiar y que hagamos propuestas, que dejemos de pelear, porque eso es algo que agota y cansa a la gente y que le digamos en qué nos comprometemos y que vayamos a cumplirlo, porque no basta con decir que nos atrevemos. Lo importante es que nos atrevamos en nuestra acción, en nuestro compromiso, en nuestro día a día. Y eso es algo que, al menos yo, he tratado de hacer parte de mi trabajo en el legislativo hoy día, cuando fui intendenta en su minuto. Hoy día estamos dando peleas preciosas en el tema del litio, en el tema de las energías. Por cierto que en la pesca las dimos en el pasado en el tema maternal. Nos falta sacar adelante una iniciativa que dice relación con el derecho a esa lacuna para papás y mamás trabajadoras, una iniciativa que le hemos planteado al gobierno. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Las peleas, la verdad, para el baúl de los recuerdos. O sea, Michelle Bachelet no representa esas características que usted señaló entonces. Michelle Bachelet vino a pasar la Navidad, el Año Nuevo, con su familia. Supongamos que sea candidata. Y yo solo le puedo desear lo mejor porque, de verdad, es una tremenda mujer. Perfecto. Usted presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la Ley Longueira o la nueva ley de pesca. Presentó el jueves, creo. Lo presentamos el jueves. Este jueves. Y hoy accedió el Tribunal Constitucional. A revisar este recurso. Exactamente. Usted con Ruiz Esquide ha sido, por lo menos, los dos senadores de la democracia cristiana que han patrocinado esto. Pero hay senadores también de la democracia cristiana que no están patrocinando esto y que, de alguna manera, están respaldando esta ley longueira. ¿Por qué esta diferencia dentro de su partido? A ver, primero señalar que con el senador Mariano Ruiz Esquide y junto a 13 diputados más de la democracia cristiana estamos convencidos que esta no es una buena ley, que es una mala ley. Que un recurso que es de todas y de todos los chilenos se entrega en forma gratuita y para siempre. Porque a mí me podrán decir que son 20 años renovables, pero la verdad que son 20 años renovables sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, son para siempre. Hay cuatro empresas que vienen practicando esta actividad en el último tiempo. Y me parece que no es lo que debíamos haber hecho en un país que demanda competencia, que demanda transparencia, que demanda terminar con los privilegios. Y lo que hicimos fue entregarle a los mismos que venían practicando esta actividad para siempre un recurso que era de todas y de todos los chilenos sin pagar nada por ese privilegio. Por ello hemos recurrido al Tribunal Constitucional, porque se transgreden normas básicas de la Constitución y además en otro recurso, porque hay dos recursos, ese y hay otro, porque no se ha considerado la consulta a los pueblos originarios. Pero la pregunta fue, en realidad, ¿por qué la diferencia de postura entre senadores de un mismo partido, en este caso de la democracia cristiana? Nosotros con Mariano Ruiz entendíamos que para poder llegar a un acuerdo con el gobierno tenía que resguardarse la titularidad de los derechos de todos y de todas los chilenos respecto de este recurso, que no podía entregarse en forma renovable automática la licencia a este grupo que la tiene hoy día, y que tenían que resguardarse ciertos principios de participación y de competencia en este tipo de explotación de recursos naturales. Eso, lamentablemente, el gobierno, la bancada lo planteó como bancada, todo esto más otras cosas, y el gobierno dijo que sí a las otras cosas y sacó esto del texto de acuerdo a que nosotros estábamos dispuestos a firmar con Mariano Ruiz. Entonces, en virtud de que el gobierno no lo aceptó, nosotros no concurrimos con nuestra firma. Y yo, al menos, estoy convencida de que lo que hicimos es lo correcto frente a un recurso que le pertenece a cada persona de nuestro país y, por lo tanto, le tenía que beneficiar a todos y a todas y no a unos pocos. ¿Por qué los otros senadores concurrieron? Yo creo que los otros senadores trataron de lograr un acuerdo que recogiera todas estas cosas más otras, la plataforma social, el tema de los comités científicos, pero la verdad es que eran cosas que el gobierno iba a hacer sí o sí. Y, bueno, yo no comparto la decisión, pero quien tiene que explicar por qué cree que es un buen acuerdo, obviamente es quien lo firmó. Uno de ellos es senador por esta región, el expresidente Freire. Sí, efectivamente, y él logró cosas importantes para los pescadores de esta región que yo supongo son parte de la explicación de por qué él concurrió con su firma. ¿Mañana se reúne con los pescadores en San Juan de la Costa? Efectivamente. Y hoy día estuve con los pescadores en Corral. En Corral. Ahí tiene un nicho de electores que me imagino que va a ser muy fuerte acá en nuestra región. Yo espero que todos los independientes, al ver nuestros planteamientos y nuestras conductas, me acompañen con su respaldo en la votación. Tenemos una pregunta, no sé si nuestro director está ya saliendo, va al aire. Es de Felipe Ramírez. Sí, ¿qué propuestas tiene para la educación pública, especialmente para la educación superior? Que es un tema que creo que, tomando esta pregunta, que es muy directa, creo que me plantee y nos plantee las tres propuestas que Jimena Rincón tiene para Chile y que debieran motivar a independientes, demócratas cristianos y simpatizantes de la democracia cristiana a ir a apoyarla. Las tres más sustantivas, más esta. Bueno, ya te expliqué una, que era la reforma tributaria. Así es. Y que yo le pediría a todos los que quieran ver en qué consiste esto, que es una propuesta obviamente que va revisándose en el día a día. Está en www.jimena2014.cl. Pero no solo esa. En total son 12 propuestas, bastante sustantivas. Una de ellas tiene que ver con una reforma o un nuevo pacto constitucional para un país que es distinto. O sea, eso es modificar la constitución. Cambiar la constitución. ¿Vía asamblea constituyente? La forma, créeme, que es lo menos importante. Y te voy a explicar por qué. Yo siento que hay algunos tremendamente interesados en que discutamos y perdamos tiempo en la forma. Y que no discutamos el fondo. Y yo creo que aquí lo importante es el fondo. ¿Qué constitución queremos para nuestro país? Y la constitución es importante porque no solamente regula el marco político de un país, sino que también el marco económico. ¿Qué es lo que queremos para Chile? Una tercera, tercer proyecto. Te llevamos dos. Reforma tributaria. Nueva constitución. Un tercero tiene que ver con la educación y la salud. Cuando tú miras qué es lo que pasa en las regiones y por qué no tenemos buenos médicos en las regiones, la respuesta es simple. Primero, un tema de ingreso. ¿Cuánto ingreso le vamos a garantizar a esos médicos? Y la segunda tiene que ver con calidad de vida. Esos médicos que forman familia y que tienen hijos quieren darles a sus hijos educación y salud de calidad. Y lamentablemente en las regiones, porque las hemos abandonado, no les estamos garantizando a las familias buena educación y buena salud. Y terminan al final yéndose a Santiago, donde vamos concentrando un monstruo que va creciendo todos los días, que se hace cada día más invivible, pero al que se le destinan muchos recursos para mantener un estándar y un nivel de desarrollo que es obviamente distinto al que tenemos en regiones. Por lo tanto, la educación de calidad garantizada para todos y todas las niñas en el país es un eje clave. ¿Que no es educación gratuita? Voy a explicarte eso también. Y que hemos hablado de un auge para la educación. Así como garantizamos, ¿no es cierto?, en la salud, en las reformas que hizo el presidente Ricardo Lagos, un auge para la salud, para que las personas pudieran atenderse y acceder a buena atención de salud, en educación tenemos que hacer lo mismo. No puede ser que el sueño de entregarle a tus hijos una buena educación al final se transforme en una pesadilla. ¿Por qué? Porque hoy día además está en teléfono de juicio la calidad, pero además las familias se endeudan para poder entregarle esa educación a sus niños. Lo que me parece que no corresponde. Pero no hay que entramparse en algunos detalles porque acabamos de terminar una discusión de perfeccionamiento tributario para la educación y yo firmo hoy día aquí, como lo he hecho en otros lados, que no vamos a arreglar la educación con ese perfeccionamiento tributario y vamos a seguir con problemas. ¿Qué mejor ejemplo que todo el debate de la acreditación de las universidades? Porque además de ese tema tenemos otro que es previo y preliminar. ¿Qué es lo que necesita Chile? ¿Técnicos? ¿Qué técnicos? ¿En qué áreas? Para dar respuesta a qué. ¿Qué país estamos desarrollando? ¿Hacia dónde estamos haciendo el esfuerzo productivo? ¿Cuál es la demanda que tenemos hoy día de profesionales y técnicos en el desarrollo económico y productivo de Chile? Esa es una discusión que no hemos dado y que es parte de la discusión de la educación. Pero todavía está en educación de calidad. Es que creo que es fundamental. Si es para todos, sí. O sea, para todos. Y te explico por qué. Porque si es solo para la gente pobre, segregamos y no entregamos todos los recursos. Perfecto. Si la establecemos como gratuita para todos, los que tienen más ganas de preocupar de que sea la mejor. En el mismo tema de educación, para las universidades. Perdona, déjame terminar. Entonces no hagamos de esto un eslogan. Porque cuando la gente dice educación gratuita, discutámoslo en serio. Discutamos de verdad cuántos recursos necesitamos, cuánto dinero necesitamos. Y por eso la importancia de la reforma tributaria, para que todos los niños en el país reciban la mejor educación. Y en materia de universidades públicas, especialmente regionales. Acá tenemos una universidad regional, la Universidad de Los Lagos. ¿Hay alguna medida dentro de esa propuesta de educación de calidad para las universidades públicas regionales, por ejemplo? Lo hemos estado trabajando con los rectores. Todavía no se incorpora. Eso va a ser la versión 8. Le mandó saludos al rector de la Universidad de Los Lagos. Sí, mira. Me encargó especialmente que le envíes saludos. Gran rector. Créeme que hemos hecho un trabajo intenso. Estamos trabajando con los rectores de las universidades regionales. ¿De qué manera las apoyamos? En el pasado, y uno hace memoria hacia atrás. Bueno, yo era bien niña en aquella época. Pero si uno lo lee y lo investiga, lo puede saber. Teníamos universidades, como la Universidad de Chile, que estaban presentes en todo el país. Eso se terminó. Lo terminó la dictadura. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para potenciar el desarrollo en regiones? Y un economista, con el que estuvimos trabajando un tiempo en cómo le dábamos, fortalecíamos el desarrollo local, me decía, Jimena, una de las formas para efectivamente traer productividad, crecimiento, desarrollo a las regiones es instalar centros de educación superior. Porque se vuelven polos naturales de desarrollo, de crecimiento. Empiezan a, alrededor de las universidades, moverse todo tipo de servicios de investigación, de emprendimiento que son claves para lo territorial. ¿Pero lo haría vía financiamiento basal o con convenio de desempeño como lo hace este gobierno? Creo que tenemos que revisar claramente aquello, porque no solamente es un tema de este gobierno. Cuando nosotros le impusimos a las universidades públicas el autofinanciamiento, empezamos también a ahogarlas en sus posibilidades de desarrollo. Y eso es algo que hemos conversado largamente con los rectores. A esa conversación hay que agregar también el tema del financiamiento de nuestros estudiantes. El arancel referencial versus el arancel real. La brecha que hay ahí. ¿Y qué pasa con las familias? El endeudamiento en el que tienen que incurrir. Mira, créeme que en materia de educación está todo, todo por discutirse. Y no lo hemos hecho como debíamos haberlo hecho. Llevamos tres. Llevamos educación y salud, una reforma tributaria y la reforma constitucional. ¿Cuál es el cuarto chiche de Jimena Rincón de propuesta? El cuarto y el quinto, o el quinto y el sexto, dos que creo que son clave para cambiar la lógica del país. Las mujeres queremos y podemos más. Tenemos que relevar a las mujeres, tenemos que apoyar a las mujeres. Y creo que ahí estamos años luz todavía de lo que se puede hacer. ¿Apoyarlas, por ejemplo, con ley de cuotas? Esas son reformas políticas. Y créeme que yo no tuve ley de cuotas para llegar al Parlamento, pero creo que es algo que tenemos que instalar. ¿Estás de acuerdo con la ley de cuotas? Sí, absolutamente. Pero esto va mucho más allá de eso. ¿Cómo qué cosa? El tema de las remuneraciones. El tema de garantizarse la cuna universal para todas las mujeres y hombres que son papás. Hoy día cuando un empleador, un emprendedor, se enfrenta a la contratación de una mujer y esa mujer está en edad, además de poder ser mamá, el empleador lo piensa tres veces. Porque si esa mujer se queda embarazada, la plantilla de su remuneración mensual le sube inmediatamente en 150 mil pesos. Y para una empresa pequeña, ese es un problema. Entonces, el tema es que además no se contratan más de 20 mujeres, porque si son más de 20, ¿no es cierto?, el empleador tiene que cumplir con esta obligación. Y además discriminamos, porque con esa carga no se contratan las mujeres, pero además dejamos sin protección a los hombres. ¿Por qué los hombres que trabajan, que son papás, no pueden tener derecho a esto? Y que no se asusten los empleadores porque la propuesta nuestra no va con cargo a ellos. Aquí lo que estamos, y le entregamos el proyecto ley con el estudio del financiamiento al gobierno, lo tiene la ministra Matei, lo tiene el ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, que sea un derecho universal para los papás y las más que trabajan. Eso beneficia a la familia, pero beneficia además a los padres, beneficia también a los niños. Segundo, que fuera mediante un aporte solidario a un fondo, en donde todos los empleadores concurrían con un aporte mínimo. Y voy a poner un ejemplo. En la estimación que nosotros hacíamos, una empresa con 50 trabajadores, si hoy día tiene más de 20 mujeres y dos quedan embarazadas y tienen hijos, ese empleador tiene todos los meses que pagar 300 mil pesos adicionales sí o sí para financiarlas a la cuna. ¿No es cierto? En la propuesta nuestra, ese mismo empleador, con esos mismos 50 trabajadores, da lo mismo si hay 20 mujeres o más, paga un aporte solidario a un fondo que no supera en total por los 50 trabajadores los 192 mil pesos. Y todos tienen derecho a que sus niños, cuando nazcan, tengan esa la cuna. La otra parte, ¿quién la financia? El Estado. ¿De dónde se sacan esos recursos? La verdad es que hicimos la estimación y es marginal. Y desde el punto de vista de calidad de vida para los trabajadores, para la familia, para los niños, créeme que cambia absolutamente y dejamos de discriminar a las mujeres. Ese es un tema que hay que analizar. Tercero, el tema de las remuneraciones. ¿Quinto? No, en mujeres. Ah, en mujeres, solo en mujeres. Solo en mujeres. Remuneraciones. Si yo puedo hablar mucho rato. Solo en mujeres. El tema de las remuneraciones. Aquí se hizo una modificación legal para establecer que a misma responsabilidad, misma remuneración. Eso no se cumple hasta el día de hoy. Y creo que tenemos que intencionar en el sentido correcto. Porque no nos olvidemos que la mujer, por lo menos hasta el día de hoy, yo tengo la esperanza de que esto cambie en el futuro, no solo hace su trabajo fuera del hogar, sino que además cumple las tareas del hogar. Una mujer cuando sale de la casa, no cierra la puerta y se desconecta. Sigue absolutamente pendiente de cómo cumplir con su rol de mamá, con su rol de esposa, de pareja, con las obligaciones para sacar a su familia adelante. Y muchas mujeres, en el 48% de los hogares, ellas son el único sustento para esa familia. Entonces, que tengan además remuneraciones inferiores por las mismas responsabilidades, no parece ni justo ni moderno en el siglo XXI. La voy a llevar a un tema... ¿Me faltan más? Sí, no. No, mujeres. Son 12 temas, pero... El tema de las regiones al poder, creo que es fundamental. Lo tengo para el final, para el cierre. Es una pregunta específica. Le quiero llevar en el tema del acuerdo de vida en pareja. Temas valóricos. ¿Usted está de acuerdo con ese tema o quiere ir más allá, está promoviendo o va a promover en su futuro gobierno el matrimonio homosexual, por ejemplo, con derechos de adoptar hijos, que sean homologar la familia que ellos proponen con la familia tradicional? Yo quería poner antes que ese tema, que es muy importante, otro tema que es fundamental y tan valórico o más valórico que ese, que es el nuevo trato de los trabajadores. A mí me da mucha pena... Póngalo, pero no se me corra con el tema. No me va a correr, sí. Además, he respondido a estas preguntas en todos lados. Pero me da mucha pena que de repente se promuevan algunos debates por sobre otros, que son tan, tan importantes como ese. Y en el tema laboral también tenemos propuestas. Sobre el tema del acuerdo de vida en pareja, creo que es una buena iniciativa. Está en discusión en el Parlamento. Yo me he manifestado a favor de ella. Pero creo que cuando uno es socialcristiano, es socialcristiano respecto de todos y no puede discriminar. Y aquí hay un tema que tenemos que discutir en algún minuto. Hay que avanzar en esa legislación. El otro día alguien me decía, Jimena, cuidado, exdiputado, el diputado Sergio Elieta, diputado en Puerto Montt. Me decía, Jimena, me decía, cuidado con las modificaciones que se hacen porque al final vamos a crear unos estatutos jurídicos tan extraños en que las parejas heterosexuales van a tener menos derechos que las homosexuales. Y lo digo porque por tratar de diferenciar y no homologar, al final empezamos a crear unas figuras que no se entienden mucho. ¿Pero para usted el matrimonio es entre un hombre y una mujer o puede haber matrimonio entre ambos sexos, por ejemplo? No, puede haber matrimonio entre ambos sexos. Y es una denominación semántica. Y aquí el tema es el respeto a los demás. Cuando uno tiene convicciones y creencias, mientras no traten de cambiármelas ni imponerme otras, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de problema. Y las personas que se aman, que tienen una relación de pareja, que quieren vivir en comunidad y en comunión, la verdad es que ¿quién soy yo para decir que no? Y yo voy a hacer la siguiente reflexión porque de repente en frío es fácil hablar, así como un dato y un número. Pero ¿qué pasaría si llega un hijo a tu casa y te dice, papá, quiero conversar contigo? Y te dice que es homosexual. Y al poco tiempo te presenta a su pareja. Y esa pareja pasa a ser parte de tu familia. Y la quieres y la valoras y ves a tu hijo feliz. Y pasa el tiempo y él te dice que se quiere casar, pero la ley no se lo permite. Yo creo que tenemos que hacer la reflexión poniéndonos en el lugar. O sea, usted va a legislar para que eso pueda pasar en Chile. El ejemplo que me dio para que él se pueda casar. Yo voy a legislar para que le reconozcamos a todos los mismos derechos y que no les impongamos nuestras convicciones. Y hoy día hay una legislación que se llama Acuerdo de Vida en Pareja, que está avanzando en el Parlamento, que se está discutiendo. Y creo que tenemos que poner voluntad para escuchar a los otros, para escuchar al prójimo. Porque lo peor que podemos hacer es discriminarlo y dejarlo fuera. Y cuando se trata del cariño, del afecto, del respeto, creo que nosotros, quienes somos socialcristianos, somos los primeros llamados a ponernos en el lugar del otro. Eso es lo que nos enseñó Cristo. Ponte en el lugar de tu prójimo. ¿Usted cree que, vamos a ir a valores más de tipo políticos, ¿usted cree que los pactos con el Partido Comunista terminan mellando la credibilidad de un partido de centro como la democracia cristiana? Creo que la credibilidad de un partido de cualquiera se mella cuando es incoherente e inconsecuente en lo que dice defender. Y los problemas de Chile no están en el Partido Comunista. Pero sí tienen un punto de los derechos humanos y la democracia que es un punto que los tiene tensionados. A ver, mira. Al menos hay interpretación distinta. Estamos hablando de lo que ocurre en nuestro país. Lo de Freirina, que tiene que ver con violación de derechos humanos, básico. No lo provocó el Partido Comunista. Lo de los estudiantes y el reclamo por igualdad de oportunidades, de acceso de financiamiento, no lo provocó el Partido Comunista y tiene que ver con derecho humano, el derecho a la educación. Lo de Magallanes y Aysén, lo de Ñuble y Maule, puede ser una larga lista. Ninguno de esos temas lo ha provocado el Partido Comunista. Creo que tienen que ver con nuestra concepción y lo que hemos ido desarrollando en el país. Y Muhammad Yunus, que es un economista indio, maravilloso, que escribió un libro que se llama Hace un mundo sin pobreza, que se los recomiendo que lo lean, dijo que los pobres no tenían acceso al respeto de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no calificaban para exceder al crédito. Cuidado con el tema de los derechos humanos. Porque... No, pero no me refería a eso. Me refería a la interpretación que hay sobre los modelos democráticos. Puntualmente sobre eso. ¿Cómo interpretan los sistemas democráticos? Que no lo digo yo, Ignacio Walker lo planteó en prensa en algún momento. Sí, pero esto no es una resolución de la democracia cristiana. Es la opinión de un dirigente. Si hay alguien que sufrió la persecución en Chile, en un régimen no democrático, fue el Partido Comunista. Y yo creo que hay que ser cuidadoso, porque de repente se instalan estos temas para unas cosas y no para otras. ¿Por qué no hay problema en que el Partido Comunista tenga un alcalde y que gobierne un gobierno comunal? Ahí no importa que un alcalde sea el que decide las políticas en materia de salud, de educación, de infraestructura de una comuna. Porque es chiquitita, no importa, no molesta. ¿Por qué no hay problema en firmar un tratado con China? Un tratado libre de comercio. ¿Por qué? Porque es una potencia económica y en realidad cuando se trata de economía a los derechos humanos no importa. Yo creo que hay que ser súper cuidadoso con la afirmación. ¿Usted si fuera presidenta entonces tendría ministro del Partido Comunista sin ningún problema? Si yo fuera presidenta, créeme que tendría primero un programa consensuado, que tendría el respaldo ciudadano. Y si el Partido Comunista quiere ser parte de ese programa que hemos establecido, yo, como don Patricio Albuen dijo, no le veo problema. Pero es el programa al que tenemos que consensuar. ¿Qué es lo que queremos hacer con Chile? Y dejarnos de establecer casi como discusiones artificiales que, fíjate, que lo único que hacen es tapar los problemas reales del país. El tema del PC surge justo cuando está todo el desastre de Freirina. Cuando hay unos perros que atacan a una ciudadanía que es una comunidad organizada y eso no sale en las noticias. Entonces yo pido que nos traten con un poco más de inteligencia a quienes estamos viendo el desarrollo del país. En los últimos minutos que nos quedan, ¿qué significan las regiones al poder? Y finalmente quiero que me haga una evaluación del gobierno de Sebastián Viñera. ¿Qué significan las regiones al poder? ¿Y qué significa el desarrollo energético y sustentable? Energía y medio ambiente sostenible que son parte de esta propuesta. significa que cambiemos la forma de mirar el país. Yo soy regionalista, soy mujer de región. Creo que no podemos seguir concentrando los recursos y las decisiones en Santiago. Que eso nos está agobiando. Y que está generando un país que es tremendamente discriminado. Cuando hablábamos de las grandes discriminaciones, la gran discriminación en Chile es de las mayorías. Y las mayorías están en regiones. Y no tienen acceso a cosas que en la capital o en las grandes ciudades sí tienen. Y yo creo que esa es una forma de entender el desarrollo que tenemos que instalar. Para eso las regiones tienen que sacar su voz. Para eso las regiones tienen que elegir a sus autoridades y señalar con claridad qué es lo que quieren hacer. Por eso mi invitación ha sido, en todo este recorrido que estamos haciendo, a que esto sea un documento de motivación al debate y que le agreguemos las cinco, las cuatro. Y construido también desde abajo. Exactamente, que lo destruyamos. Hoy día alguien me decía, está mencionado, me decían los adultos mayores, pero le falta más contenido. Eso es algo que estamos trabajando. Pero que además le pongamos a este documento en Osorno las tres, las cuatro cosas que tienen que hacerse en el próximo gobierno de cuatro años. Bueno, usted es regionalista, lo ha dicho dos veces. ¿Qué opina de que líderes nacionales sean representantes regionales? Por ejemplo, senadores. Están definidos así por la Constitución. ¿Le gusta? No me provoca problemas. Pero si es regionalista, ¿usted preferiría que sean líderes locales? No me provoca problemas en tanto sea la ciudadanía regional la que los elija. Pero con el binominal es difícil interpretar eso. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que se levante un líder local independiente por la cantidad de firmas que tiene que poner el... Ah, tú lo dices por el tema de los partidos. Exactamente. Ya, está bien. Pero eso tiene que ver más bien con el tema de los partidos políticos. Pero tenemos líderes regionalistas que hoy día son senadores. Carlos Bianchi es un ejemplo. Uno. Pero es un ejemplo. Lo digo porque esta región tuvo Alamán. Hoy día tiene a Carlos Larraín de senador que... Sí, pero Carlos... Perdón, Andrés Alamán compitió solo. O sea, en realidad... Compitió solo. ...cual compitió algo solo. Pero yo con compañero elista. Sí, con un mejor compañero elista que tuvo Larraín. Eso es verdad. No, no tuvo. Alamán no tuvo. No tuvo. Es que es distinto. Larraín no ha venido casi nunca. Líder nacional. Es decir, él se lo pasa en Valdivia. Sí, pero en el caso... Cuidado. En el caso del Carlos Larraín fue designado. Tenemos a Camilo Escalona. Que es un tema complejo. Eduardo Frei. Esta región particularmente ha sufrido... No digo que ha sufrido, pero sí ha tenido mucha presencia el líder nacional. Sin ánimo de defender a Eduardo Frei, que es un tremendo líder. Él fue presidente de la República. Y fue electo presidente de la República con el respaldo. También de esta región. Creo que no es un buen ejemplo. Porque él tenía una representación que ya le había dado a esta región. Y tuvo competencia. A diferencia de Alamán. Yo creo que en el caso de los senadores, por la definición que tienen de ser representantes nacionales, no es muy justo el ejemplo. En el caso de los diputados, creo que es más pertinente. Que obviamente sean representantes locales. Tengan pertinencia con su comunidad. Porque ahí se le da sentido a la representación. Pero no nos olvidemos que es la ciudadanía la que elige. Y eso es algo que tenemos que tratar de empoderar en esta elección. Esta elección, la elección presidencial que viene, va a ser probablemente la elección más competitiva, con más contenido. Va a ser la que más a la pizarra saque a quienes queremos representar el país. ¿Por qué? Porque nos va a exigir compromiso. El voto programático, que es algo que está circulando con fuerza, va en esa dirección. El empoderar a lo local. Referiendo a un revocatorio que ingresó la semana pasada al Parlamento. Por ejemplo. Son cosas que se van a imponer. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está mucho más empoderada. Y si la ciudadanía entiende que su voto es el que marca la diferencia, creo que las próximas elecciones nos van a dar más de una sorpresa. En general, el gobierno de Sebastián Piñera no ha sido un gobierno atractivo ni sexy para la gente. O sea, tiene un 27% de preferencia. Bastante, claro. Bastante bajo. Pero quiero conocer su opinión en dos temas, para ir cerrando ya el programa. ¿Cuál cree usted que va a ser el legado de este gobierno para Chile? ¿Y cuál es la principal diferencia que usted va a tener, o que usted tendría ante este gobierno, por ejemplo? Yo creo que, lamentablemente, para el país. Cuando hay una mala evaluación de un presidente de la República, eso es malo para el país. Ya no es bueno. Y yo no me puedo alegrar de aquello. Pero creo que vamos a recordar a este gobierno como el gobierno que prometió grandes cambios y que no los materializó. Que se comprometió y sembró una alta expectativa en la ciudadanía y la frustró. Y eso, créeme que en política, no es bueno. Porque ponen en tela de juicio o en crisis a las instituciones. La gente no distingue de qué lado era el presidente, sino que entra en una mala evaluación de la política. Y eso no le hace bien al país. Un país que es robusto en sus instituciones democráticas, que la gente respeta a sus representantes, es un país que está mucho mejor parado para enfrentar los desafíos que tiene. Y yo creo que eso es algo que lamentablemente queda. Y de las cosas buenas, sin lugar a duda, el postnatal de seis meses es algo bueno. Y creemos haber contribuido con nuestra discusión y nuestra porfía, como me dijeron, a que así fuera. ¿Cuál es el principal valor que frente a este gobierno usted tiene como candidata? ¿Sabe más de política? ¿Va a confiar más en los políticos que en los técnicos? ¿No va a traer empresarios o gerentes a cargos de intendencia o cargos de gobierno? Yo creo que el haber estado tanto tiempo en política y el ser de región y tener una mirada distinta y ser mujer, yo creo que son sumas de cosas que aportan a poder tener una buena gestión. Yo no llevo poco tiempo en política. Partí a los 14 años y en una época dura de nuestro país. Y creo que eso obviamente pone en entender que el país lo construimos entre todos, que es importante la mirada local y la participación, y que el escuchar es una virtud que de repente no se tiene y que en política y en esto es fundamental. Yo diría que los estilos, el atreverse, el coraje de pararse delante, incluso de nuestros más amigos en política, a defender lo que la ciudadanía nos está pidiendo, es parte de lo que creo que pongo en esta discusión electoral. Para irnos despidiendo tiene dos minutos para hablarle a esa cámara, para que los osorninos, valdivianos, puertomortinos, y en realidad nos vemos también por cable en Santiago. Bueno, voten por usted el 19 de enero. El 19 de enero la democracia cristiana invita a todos los independientes a ser parte de la construcción de la historia. Esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes. ¿Qué país quieren tener en cuatro años más? Con las regiones como actores relevantes, con las mujeres con un rol importante, con una mirada distinta de cómo debiera ser este país, un país que corra las fronteras, que no sea solo para unos pocos, sino que sea para todos. Por eso le pido que el 19 de enero nos acompañe en este ejercicio y vaya a votar. Es una manera de expresar qué es lo que queremos hacer y cómo queremos que se construya nuestro país en los cuatro años que vienen. ¿Hasta cuándo está en Osorno? Hasta mañana en la noche, muy tarde, porque el domingo estoy en Linares. En Linares. Con las actividades de Navidad. ¿Y se vuelve por tierra? Por tierra, ando en el Jimemóvil. Nueve, diez horas, por lo menos. Una van que tiene mi cara y el eslogan en cada rincón de Chile, que es lo que hemos tratado de transmitir. Todas las comunas y todas las personas son importantes. Usted es la única precandidata presidencial mujer. Y la única de región. Así es, también. Y voy a ser la única de región. Y va a ser la única de región. Le deseo mucha suerte, le agradezco mucho que haya estado con nosotros acá y éxito el 19 de enero. Muchas gracias, Egon, a ti, a los estudios de televisión y que tengas una muy bonita Navidad y un año 2013 espectacular. Igual a usted. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Actualidad Política, conversando con los protagonistas de la política en época parlamentaria y presidenciales. Muy buenas noches. Nos vemos en un próximo... Y de consejeros regionales. Y de consejeros regionales también el 2013. Nos vemos en un próximo capítulo de Actualidad Política. Actualidad Política.